Zacarí jugando al escondido solito, miren. ¡Cucú! Escóndete otra vez, Zacarí. ¡Yo, cucú, tú sol! ¡Eú, Zacarí! ¡Cucú! Escóndete, Zacarí. Escóndete. ¡Yo, cucú, tú sol! ¡Eú, Zacarí! ¡Cucú! ¡Y eú, Zacarí! ¡Eú, cucú! Petioto, muestra tu diente. ¿Dónde está Zacarí? ¡Use, Zacarí! ¡Cucú! ¡Petioto! ¿Y eú, Zacarí? ¿Dónde está Zacarí? ¡Cucú! ¡Eú, tu sol! ¡Ay, Dios mío! ¡Cucú! Me muestra el diente. ¡Muestra el diente, Zacarí! ¡Ay, Dios mío, cucú! ¡Dá va! ¡Ok! ¿Dónde está Zacarí? ¡Cucú! ¡Uy! ¡Sacarí! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¿Dónde está Zacarí? ¡Ah! ¡Yú! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, este diente! ¡Me muestra el diente, Zacarí! ¡Abre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No muestra el diente! ¿Muestra el diente? ¡No quiere! ¿Y para mostrarse dónde? ¡Sacarí! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sacarí! ¡Ey! ¡Yú! ¡Sacarí! ¡Ey! 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 ¡Ven! ¡Muestra el diente, Zacarí! ¡Muestra ese diente! ¿Dónde está ese diente? ¡Muestra mi diente! ¡Ey! ¡Millón mío! ¿Se ve? ¡No se ve! ¡Está a la izquierda! ¡Muestra el diente, Zacarí! ¡No quiere! Bueno, pues... ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, Zacarí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!